Acá estamos con la Cámara Urbana TV, caminando junto a la candidata vicejefa de gobierno, Gisela Marciota, que está recorriendo el barrio aquí desde Coto. Estamos llegando al barrio Güemes. Estamos pasando por el galpón de Flecha Bus. Allí la consejera de inmigrantes le planteó el tema del barrio de inmigrantes que aún no ha tenido ningún desarrollo, inversión, absolutamente nada. Y que también aparece acá el galpón de Flecha Bus en venta nuevamente, que puede perderse el destino que estaba proyectado, que era ser parte del barrio y la urbanización. En ningún momento tuvieron en cuenta lo que vecinos querían en realidad para sus viviendas, la materialidad. Nos propusieron que íbamos a hablar, que íbamos a hacer un debate. O sea, nunca hicieron un trabajo conjunto con los vecinos. Un debate, exactamente, en cuanto a ponernos de acuerdo a los materiales, cosa que nunca ocurrió. Las reuniones que hace la Secretaría Informativa son solo eso, informativas. Los vecinos no se pueden quejar y no les toman los reclamos de los vecinos. ¿Pero cómo se fueron asignando a las familias? Supuestamente hubo un relevamiento. No se hizo un censo, porque bueno, para la urbanización esta, como en todos los barrios se maneja el IBC, acá se maneja la Secretaría de Interacción Social y Urbana, que fue creada para el ámbito de la urbanización y todas las modificaciones del retiro puerto que se están haciendo. Muchos de los vecinos por ahí no estaban en sus viviendas, o no censaron a la población inquilina en muchos casos. Entonces, todas las personas que fueron censadas en el 2016 van a tener, según una resolución de la propia Secretaría, Diego Fernández, van a tener la solución habitacional. Pero todas esas personas que no se censaron en el censo, que no estuvieron en el relevamiento y no fueron relevadas en el 2016 por la resolución, no se les va a dar ninguna solución habitacional. Eso se supone que está el comité que... Pero igual a los que le dieron vivienda no les solucionaron nada, sino que les complicaron la vida. Les complicaron la vida porque les hicieron firmar una escritura que tiene cláusulas leoninas y donde no les están diciendo cuánto es lo que van a pagar. Nos encontramos acá con esta calle sin terminar. Esta es la urbanización de Diego Fernández, aquí en este barrio. Fíjense, la basura sin terminar el pavimento. Estas son las obras fantásticas de Diego Fernández. Mirá, estos son los desagües. ¿Dónde va eso? No, no, no. No, no, pero el desagüe tapado con cemento. Bueno, es una cosa que yo le decía. Viste que se le inunda. Le deben haber tapado con material con cemento. Está todo así. Hace dos meses que me llamaron de la Secretaría y me dijeron que, entre comillas, no se iba a evaluar el desglose. Que ellos iban a ser un núcleo de una construcción de una casa y que iban a ser entre parcelas divididas para poder ubicar a la familia. Y que íbamos a estar un poquito mejor de donde estábamos. Entonces, lo que yo les dije es que nosotros asistimos con un censo del desglose y que, por lo tanto, el núcleo familiar tiene que estar con el desglose. Si no hay un del núcleo familiar un desglose, nosotros no, no vamos a ir. Y prefiero quedarme en la situación que estoy a volver a ir al resumen de la misma situación o quizá peor. Con esto de lo que decían los vecinos. Con el tema de que se están mudando los vecinos, empiezan a romper. Empezó el tema de las cloacas. Se empezaron a tapar las rejillas. Se empezaron a inmundar los vecinos. Tenemos corte de luz más seguidos. No podemos acceder al agua. Y justo ahora que ya empieza el tipo de verano no tenemos agua. Son las 10 de la noche y no tenemos aguas. No tenemos luz. Estamos en Cristo Obrero. En este barrio visitamos detrás de todo sueños bajitos. Una entidad educativa que varias veces en Urbana TV hemos trabajado. Y bueno, contando la realidad de las maestras, de un jardín, 110 familias, 110 chicos. Ahora nos vamos al barrio Cristo Obrero Nuevo. Primero relocalizaron a las familias de este lado y después relocalizaron acá. ¿Por qué tantas rejas? ¿Lo pidieron los vecinos? No, estos modelos así de las viviendas lo puso la Secretaría. No tuvimos decisión en nada de lo que se hizo acá. Los vecinos lamentablemente no fueron escuchados con los reclamos de los materiales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Está bien? Sí, ahí me estaban contando un poco de tu situación del espacio, del terreno, de todo. Hace ya más de un año hubo un incendio acá y todavía no se sabe qué causó el incendio. Y murió mi madre en el incendio y perdimos toda la casa acá. Y vino el gobierno y se comprometió. Y tenemos toda una carpeta que se comprometió hace una casa. Hasta ahora sigamos esperando, pasó más de un año. ¿Y Diego Fernández qué les dice? Hasta ahora nada. Bueno, estamos con Gisela Marciota, candidata a vicejefa de gobierno. Contanos tu mirada en la primera visita aquí por el barrio. Bueno, la primera en este tiempo, pero he venido bastante seguido, con lo cual puedo hablar también de la evolución o de la involución en realidad. Lo que se muestra como una evolución, pero que cuando te metés y cuando hablas con los vecinos y con las vecinas, te das cuenta que lo que se está haciendo a simple vista parece bonito y de colores, pero en realidad es una urbanización, pseudo urbanización sin planificación, evidentemente. Porque no les está mejorando la calidad de vida a los vecinos. Se les inundan las casas, han dejado materiales que tapan las cañerías de desagüe, no están bien hechas las inclinaciones, con lo cual se inunda. Bueno, con eso me encontré. Tu mirada respecto al proceso de integración de la Villa 31 en relación a Puerto Madero, al puerto, ¿tenés una mirada sobre un análisis que esto tiene una resultante también vinculada a esto con el Paseo del Bajo? A ver, uno más uno más uno más uno, me parece que es como bastante lamentablemente claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo detrás de todo esto? Teniendo en cuenta y siguiendo la lógica del macrismo general en la ciudad de Buenos Aires, es que están haciendo un enorme, enorme negocio inmobiliario en términos generales y en todos los barrios. Lo que se está buscando en el fondo es quedarse con estas tierras de alguna manera y no hacer algo estable y sostenido en el tiempo. De hecho, también lo que me estaban contando es lo que se generó respecto de los papeles que se les dan a las personas que fueron supuestamente relocalizadas, ¿no? Donde no es una escritura, donde no se les dice cuánto tienen que pagar por mes, que si no pagan a los tres meses se los puede desalojar, con lo cual no da la sensación de generar ningún tipo de estabilidad a quien está siendo relocalizado. Lo primero que tenemos que hacer es ganar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires para empezar a poner en orden todas estas cuestiones. Es muy importante que el 27 de octubre tengamos muchos votos, que la fórmula nuestra tenga muchos votos y que se voten muchos legisladores, muchos comuneros, porque ahí está el contrapeso real. Si nosotros logramos gobernar la ciudad de Buenos Aires, pero no tenemos los comuneros que necesitamos para trabajar justamente toda esta temática, que son los comuneros los que están en el contacto directo y que son los que tienen el termómetro directo de cada uno de los barrios. Y no tenemos los legisladores suficientes para después lograr las legislaciones a favor de la gente y tenemos esta escribanía de la reta en la ciudad de Buenos Aires, bueno, terminan pasando estas cuestiones. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, el 27 de octubre, es votar la mayor cantidad de legisladores y de comuneros y votar nuestra fórmula para empezar a cambiar estas cuestiones.